¡Adiós, compañeros! ¡Adelante! ¡Encantado en saludarles! ¡Pónganse cómodos! ¿Cómo estás, Santo? Estoy emocionado. Me di mucha prisa para poder oír más de esa música celestial. ¡Se lo tengo prometido al consejo directivo! ¡Cree que me he vuelto loco! ¿Pero ahora que oiga a Berito? Él nos convencerá. El chico tiene talento. ¿Tienes el contrato? ¡Claro que sí! Aquí está en mi bolsillo. ¿Crees que dejaré escapar a Berito? ¡Lonca! ¿Dónde está mi genio? ¡Listo, Berito! ¡Carneguijones! ¡Esperando! ¡Listo! ¡Atacaré el cuarto compadre! ¡No! ¡Espera, Berito! ¡Espera! ¡Déjame quitártelo! ¡Listo! ¡De aquí está un gato! Tus manos son tan finas, tan delicadas, que las aseguramos con Lloyd de Londres en 10.000 libras cada dedo. Si le sale un oñero, pagarán doble indemnización. ¡Anda, Benito! Es la oportunidad que has esperado toda tu vida, por la que has luchado. Los caballeros son tus amigos, Benito.